¿Qué tal gente bonita de YouTube? Yo soy Alejandro Sánchez, bienvenidos a un nuevo video corto. El día de hoy estamos en el canal de Blackie Vlogs para recordarles que no nos hemos olvidado de ustedes y que esperemos estén muy muy bien en estas fechas. Recuerden que tenemos una rifa aquí con Blackie Vlogs, así que si quieres ganarte una serpiente todavía no sabemos si va a ser una Rey de California o una Maicera, lo que vamos a regalar aquí en el canal de Blackie Vlogs. Pero estamos atentos a hacer ya próximamente la rifa, vamos a poner una fecha aproximadamente el 27 de diciembre vamos a platicar con Blackie Vlogs y vamos a rifar una serpiente del maíz o una serpiente Rey de California aquí en su canal. Así que comenta, yo la quiero, suscríbete al canal de Blackie Vlogs y suscríbete al canal de Pasión Reptil para que tú te puedas llevar un bonito ejemplar como este. Nos vemos. Hola gente bonita de YouTube, bien pues en este video les voy a mostrar como me ha ido con los humidificadores el humidificador que compré, muchos de ustedes me han estado preguntando con quien lo pueden comprar a algunos de ustedes les compartí el teléfono, el número de WhatsApp de un amigo el que me vendió este humidificador pero bueno como ya vieron en el título obviamente salió bastante mal, no por el amigo el que me lo vendió la verdad es que por lo menos hasta ahora se ha portado responsable pero pues parece que los que le vendieron los humidificadores a él pues no lo son tanto entonces bueno, les voy a mostrar incluso ya compré otro, miren, este es el que me vendió este amigo este, el que vieron en el video, les voy a dejar un pequeño video de como estaba aventando el lomo bastante, bastante bien pero el problema es que a los dos días empezó a gotear del vaso, el vaso, este vaso empezó a gotear, entonces le comenté al amigo, me dijo que sin problema me lo cambiaba por otro nuevo entonces lo vi, me lo cambió y después ese a los dos días empezó a dejar de aventar humo este, me di cuenta que si hacía el humo, o sea si lo hacía aquí adentro tiene un sistema entonces el humidificador si estaba sirviendo pero me di cuenta que lo que no sirviera el ventilador el extractor, tiene como un extractor que avienta el humo con mucha potencia hacia afuera entonces bueno, pues ya le comenté y me dijo que le iban a llegar otros modelos este, estuve esperando que le llegaran esos modelos, a los días me mandó capturas de pantalla y todo ese show de como lo estafaron, este, por esos, con esos modelos, se llevaron todo su dinero y ya no le mandaron nada, lamento, lamentablemente, lamento mucho lo que le pasó y obviamente pues también yo, pues en este caso ya no tengo humidificador entonces me quedé, pues y ahora que voy a hacer, no? él me respondió, me dijo que me va a regresar mi dinero, ya me regresó más de la mitad ya solo me falta que me regrese 150 pesos entonces ya dije, bueno, no pasa nada, no? este, me espero, yo tengo aquí el humidificador me dijo que en el fin de semana me lo daban entonces no creo que haya gran problema en eso y bueno, pues no, no hablo mal de él realmente porque pues siempre se portó, este, responsable lamentablemente, pues no, no hizo una buena compra no hizo un buen negocio y pues le fue mal y pues a mí también entonces bueno entonces mi amigo Pepe, el dueño de Shakey, el demonio azul me comentó que el primer humidificador que tenía aventaba humo pero como un loco, no? y que incluso lo compró usado y que aún así jalaba súper bien él lo encuentra en Mercado Libre y me manda el link de compra se lo voy a mostrar bueno, este me costó en 450 y ese me costó 750 entonces dije, bueno, son 300 pesos más este, pues los puedo pagar sin problema entonces lo pagué es usado también este, el día de ayer les estaba grabando video abriéndolo y todo ese show pues, que creen? que tampoco sirvió ya este, ya metí el reclamo lo bueno es que lo compré en Mercado Libre metí el reclamo el este, la persona que me lo vendió ponía ahí muy claramente que según si servía pues no sirve nada también seguro el extractor es el problema el extractor es el que no sirve porque sí, a bien, sí hace el humo pero lo deja aquí nunca sale nada entonces, pues bueno ya me quedé sin, sin humedificador por, no sé no sé cuánto tiempo voy a quedarme yo sin un humedificador entonces, pues bueno ahora, ahora lamentablemente pues tengo que checar eso tengo que ver qué hacer qué comprar entonces, para todos los que me andan preguntando sobre el número este chavo ya no se los voy a pasar porque ahorita no tiene humedificadores este, entonces y qué marca les voy a recomendar no lo sé no lo sé porque miren vi este me comentó Pepe que es muy bueno pero pues me lo vendieron mal incluso él quiso comprar hace poco dice que uno en Querétaro y me enseñó el video y hace exactamente lo mismo empieza a aventar un poquito de humo por abajo y por arriba nada entonces pues no sirve qué vamos a hacer pues nada esperar entonces bueno y en este video también les quiero mostrar lo poquito que compré en Animalia la verdad es que es muy poco pero pues va a estar chido quiero armar esto muy chido qué mugroso ya está bueno, a ver acá está primero que nada les voy a mostrar este hermosísimo hermosísimo ajolote ajolote dorado miren sus ojos miren esos ojos este se lo compré a David Indigo muchísimas gracias David este ay bueno no, de aquí no se ve muchísimas gracias no sé si se alcanza a ver pero tiene bien dorado también sus este sus branquias la verdad es que no sé cómo se llama sí sé pero se me olvida miren mirenlo cómo brilla acá está brilla bastante está bien bien bonito y los gusanitos que desde Animalia los compré me los me los dio David y y hasta ahorita diario le cambio su agua y cada que le cambio su agua pues ellos se ahora sí que se lavan y mirenlos ahí andan moviéndose entonces me dijo me recomendó mucho que le diera ahorita gusanos de comer estos este creo que se llama tubriflex una cosa así miren sus patitas de atrás apenas las está como terminando de formar miren está bien chiquitín está bien bien bonito ahorita lo tengo este toper chiquito obviamente no lo puedo meter con el grande porque se lo come en corto pero mirenlo que bonitos son los ajolotes la verdad es que sí son bien bonitos me han gustado bastante y pues sí pienso tener más este dorado esperemos que sea hembra lo compro con todo el deseo que sea hembra porque el otro es macho se le ve mucho sus semipenes bastante y se puso de un color bastante bonito ahorita se los muestro y pues bueno amigos aparte de eso le compré un terrario de acrílico a la tarántula aquí metí que metí bueno algunas de las estampas que me dieron los amigos allá en Animalia la pasé bastante bien incluso bueno no les puedo mostrar pero por ejemplo este de Royal Genetic Reptiles nos dieron unas estampas hasta unos stickers hasta para el celular ya se lo puse se ve bastante chido ciudad ajolote ciudad ajolote este está chido nos dieron hasta para el refri de Black Soul este es de GM Reptiles otro ajolotillo nos dieron nos dieron más pero ya pegué algunas ahí ratas a la orden quien quiere ratas quien quiera ratas este es mi proveedor de ratas y ratones y Víctor Blanca es otro otra Pims de de ajolotes creo Kukulcán Viveres Kukulcán venta de especies japonesas no es cierto este es este es este creo que de acuárez pero bueno el punto es que le compré este este bonito hermosísimo de acrílico porque porque quiero ver a la tarántula acá donde está donde la tenemos ahorita ya hizo mucha telaraña y ya no se ve demasiado ahí está miren ahí está pero pues ya creció ya creció más y no la puedo este me cuesta trabajo obviamente abrir esto acá ahora ya cuando esté aquí pues va a ser mucho más fácil hasta con una mano grabando y así lo que sea miren rapidísimo y lo vamos a abrir así para verlo de todos lados acá la verdad es que ya hizo mucha telaraña ya no se alcanza a ver demasiado vamos a ver ya no puede abrir y es que ya no se puede abrir la tapa miren porque ya hizo mucha telaraña ahí incluso está una muda una muda que tuvo ahí está miren ahí hay una cuca no se ha comido no se ha comido miren ahí está qué bonito eh hacen sus túneles qué chido pero le va a tocar trabajo porque ahora va a tener que que hacer aquí una este le voy a poner todo el fondo de atrás como si fuera este como si fuera de corcho es este el que lo voy a poner nada más que lo vamos a lavar lo vamos a desinfectar y lo voy a pegar en la parte trasera así lo tengo que cortar porque está muy grande lo voy a cortar y lo voy a poner en la parte trasera y acá nada más alguna que otra ramilla para que se vea bastante ese es el punto que se vea chido y que pueda este nosotros podamos verla ¿no? que eso es lo importante este me costó me costó más o menos unos 120 pesos este el ajolotito el amigo índigo nos hizo un descuentazo de youtubers pero de todas maneras anda más o menos como en los 400 500 pesos este ajolotito normalmente está muy bonito la verdad vale la pena o sea se me hace un bicho muy barato yo que he tenido bichos muy caros este se me hace demasiado barato y demasiado bonito como para despreciarlo como para no haberlo comprado miren está tan dorado que se le alcanzan a ver sus sus órganos a lo mejor no se vea demasiado pero así se ve si se alcanza a ver un poquillo negrillo allá en su estómago y bueno pues este ahora si que ha sido todo por el video de hoy este muchísimas gracias gente bonita de youtube por ver mi video ya se la saben denle like nos vamos a seguir viendo aquí en el próximo video lo más seguro es que les muestre como le voy a dejar a la tarántula este no se parece que el cocodrilo ya lo vendí y con ese dinerito pues nos vamos a comprar otra cosa no no lo vendo nada más por o sea como por desprecio o algo así la verdad es que no tengo ahorita el tiempo de estarlo cuidando y lo tengo en la azotea porque aquí no tengo espacio entonces no me gusta tener animales en la azotea incluso ya mi perra la tuve que vender este ahorita donde vivo pues no en mi casa entonces he tenido una serie de conflictos solamente pues hemos tenido las pogonas y las iguanas ahorita pero vamos a comprar seguramente otra iguanita de otro color y alguna alguna que otra pitón bola para empezar el proyecto de pitón bola que dejamos ahorita a un lado pero que pues ya quiero volver a comenzar y queremos comprar un barano un barano pero ya tenemos el terrario ahí va viene una sorpresita de un terrario que nos va a llegar de unos amigos que nos encontramos en Animalia nos va a llegar su terrario un terrario que nos van a dar este bastante bastante bonito eh por lo menos en las fotos se ve así esperemos que que chamen de la manera que se ve y pues este ya se la saben como vieron al principio del video es súper importante si quieres ganarte una serpiente maicera este pues que sigas los canales de mi canal y el canal de este pasión reptil de Alejandro lo más probable es que el ganador salga de uno de los comentarios de no de este video sino de un video que vamos a subir posteriormente vamos a avisarles bien de que video y ahí se va a regalar una serpiente del maíz o una California entonces quieres ganarte esa serpiente pues obviamente tienes que seguir el canal de pasión reptil y mi canal por favor suscríbete tienes que estar suscrito a los dos es el único requisito y pues les avisaré como vamos con eso es muy muy pronto ya este 10 días a lo mejor máximo se hará esto entonces por favor estén al pendiente de mi canal el de Alejandro nos vemos ya se la saben cuídense mucho pero cuiden más a sus reptiles bye ah y se me olvidaba cuando compre un humidificador mejor y todo les voy a avisar entonces no se preocupen los voy a tener al tanto ahora sí ahí nos vemos